¡Suscríbete al canal! Voy a echar un rolecito con la banda, a escuchar un poquito de rap allá en el norte. En la casa del Silenus, el patio de Silenus, en el antiguo Mustache. Cheventazo a la verga, se va a prender en fuego la casa. Y que tranza Sigma fucking Blacky. A la fila Rose Park en la casa aquí en Tijuana. La salta, te tengo una sorpresa, negro. Pero para eso me tuve que ir a conseguir botes, güey. Y estoy aquí en Tijuana, güey. En una tienda que me acabo de encontrar, güey. Hizo unas buenas conexiones con una bandita de acá arriba, güey. Y pues quiero que veas la tienda porque la neta está de huevos, bro. Así que quédate en este video. Vamos a cotorrear y tira todo el flow, mi hermano. Un saludo para toda la banda. Compa, el diosito. Puro Tijuas. Pues las latas, dependiendo. La reventa aquí, por ejemplo, está en $90, $100 pesos. Pero en Tijuana las conseguí en $75, la $360, que es una buena marca. Y $65, esta que no sé qué onda. Simón. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo $29. ¿Y este? $27. $26 somos de la edad, sí. No, la neta sí está bien cool porque las otras serían feas. Era mucho hombre, dije, como aquí hay mucho balón. Y dije, no, no voy a ser los balandos, me quieran acertar. Pero ya los vi bien de cerquita. Yo soy de aquí, bueno, soy de Ciudad de México, pero estoy viviendo acá en la Ruiz Cortina, Simón. ¿Qué di él? Él es de Tecate y pues vives en todos lados, ¿no? Sí, yo estoy en todos lados. Simón. Está viviendo aquí en la Semana. ¿Qué? ¿Y ellos, o qué? Él es el Oser. Él sí es bien malandrote, la neta. ¿El Oser? ¿Verdad que sí? Sí. No, él es de Acapulco y está viviendo... Ajá. Se vio y sí te ves bien malandrote, güey. Sí, 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 sí. Sí, fueron ellos. Sí, no quiso pasar por ahí porque te vio, güey. Sí, no hay más para pintar, mira. Sí, ya tuve que rodear todo, o sea. Y bajé y ya, mire, ellos los dije a... Le dimos confianza a nosotros, güey. Y tú le dio la vuelta. A la vez. No, pues ahorita regresé para el proceso. Dale, dale, dale. Sí, dale, dale. Aquí vamos a andar, bye. Que show, mi raza. Ya estamos en el spot, güey. Ya nos acomodamos. Nos dimos un volado para acomodarnos. Entonces quedó así. Hubs. Quedé, volví a quedar en medio, kilo. Y el Oser hasta acá atrás, güey. Estamos en una bardita de mi barrio, güey. Ya le vamos a empezar a dar, güey. Fuimos a conseguir la pintura y todo. Entonces estamos listos. Y este es el spot, bro. Ahí viene el Hubsito. Y el Oser. No topa nada más. Pues está bien, está bien chido este spot, güey. Me gusta mucho. Desde que llegué en cena tenía ganas de agarrarlo, güey. Qué bueno que ya se está armando, güey. Ya está todo gratuita. Ahí no le van a quitar los... Sí, hay que quitarle lo... ¿Sí se acuerda de mí? Sí, mon. Pues aquí andamos. Está bien. Aquí, ahora le tocó aquí. Me traje a mis compitas el Hubs y Oser y su compa del Oser. ¿Ya viene del depo? No, ahorita voy para allá. Ah, ok. Pues aquí vamos a andar para que lo vea al rato. Ah, sí, me voy a tratar todo bien. ¿Qué vas a hacer o qué? ¿Un cocodrilo? ¿Es este el mío? Wow. Ahora voy a hacer un cocodrilo con unas letras igual. Igual que allá, pero acá. Ahí, ahí, ahí va. La gente, esto es una apta porquería, brother. Me mamé, güey. Ve, está cochinada. Me pasé de agua, me pasé de pintura, me pasé de todo. Voy a empezar a descargar porque... Bueno, creo que se ve interesante. Vamos a probarla, sí. Bueno, se ve interesante, mira. Se fundó en corto, por favor. Me reuní muy temprano con mis brothers para conseguir la pintura. Era domingo, fue un caos. Tuvimos que ir a varias tiendas y perdimos un poco de tiempo. Pero al fin llegamos a la barda. Al llegar ahí, no estaban los dueños del muro. Entonces, decidí aventurarme con mis brothers para empezar a pintar y ver qué pasaba. Hasta que... Nos acaba de pasar algo, güey. La señora, güey, la dueña de la barda, güey, salió y nos dijo que no le estaba gustando lo que estábamos haciendo. Entonces, que le iba a llamar a la patrulla y que, pues, básicamente íbamos a estar encerrados un buen rato. Total, después de estirar y afloja, logramos convencerla de que nos dejara terminar, que al final ya habíamos empezado. Y que si no le gustaba, lo tapábamos todo. Entonces, el reto es que nos rifemos y nos quede una buena produ. Estamos sobre eso y, pues, a darle, bro. Después de haber conseguido el permiso oficial y de no tener miedo porque nos llevara a la policía, pues, seguimos pintando. Entonces, la cosa era lo siguiente. Ocupar rosa de fondo, azul para las piezas y empezar a cortar con un azul un poco más oscuro. Fue una idea que empezamos a maquilar entre todos. Y me parece que quedó bastante interesante, un reto para cada uno de nosotros. Y logramos, o al menos lo intentamos, acoplarnos en nuestra segunda ocasión en la que pintamos juntos. Hay distintos métodos para poder acoplarte cuando pintas con banda que tiene estilos muy distintos. Por ejemplo, el Habs, que tiene un estilo muy marcado hacia el Cartoon, o Ozer, o Isugrog, el 7, que está más orientado hacia la Old School, hacia el Wild Style. Desde mi punto de vista, hay varias técnicas. Una de ellas es, o todos pintan el mismo estilo, o todos hacen su estilo distinto con la misma paleta de color. Y esta segunda fue la ganadora para la producción que armamos juntos. Fondo rosa, piezas en azul, paleta algodón de azúcar. Fondo rosa, piezas en azul, paleta algodón de azúcar. Por si te lo estabas preguntando, ¿qué pasó con el permiso? Al final ya no recibimos ningún comentario. Eso fue señal de que al parecer les estaba gustando. Y al día siguiente lo pude confirmar. Bueno, al menos no tuvimos que borrar todo lo que hicimos durante el día. Cabe mencionar que nuestra intención nunca fue agarrar la barda de manera ilegal. Si esa hubiera sido la intención, no hubiéramos hecho eso a la hora en lo que lo hicimos, y mucho menos con todo el material expuesto. Entonces, afortunadamente las cosas terminaron bien y pues la barda se quedó. Tírame un like en señal de apoyo, porque nos costó mucho trabajo lograr que este video se realizara. No haber sido porque logramos negociar la barda, esto no estaría pasando, bro. Así que un likecito por eso y buena vibra y que todas las bardas que agarres, la alcances a librar, papi. Por último, muchas gracias a los dueños de la barda, porque a pesar de todo confiaron en nosotros sin conocernos al 100% y nos dejaron terminar. Pues nada, bro. Buenas vibras y a seguir pintando las calles. ¡Suscríbete al canal! 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 a la tinta.